El lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín, y hasta el fin... Un autor del último tanto, el segundo de Huracán, con el cual suman la 3, y bueno, ganar un clásico, ganar de local, y con un gol propio tuyo, seguramente una emoción bárbara. Sí, la verdad que muy lindo todo, más por como veníamos, que no podíamos ganar, y bueno, ya un clásico y de local, era la alegría que se nos tenía que dar. ¿Entraste para el gol? Y bueno, se me dio, y bueno, mientras llueve para el grupo, lo mejor siempre. Bien, contanos cómo te sentiste en el partido, creo que entraste aproximadamente en la media hora del segundo tiempo, y bueno, apenas entraste, creo que la segunda o tercera pelota lograste convertir. Sí, bueno, entré y quedaba poco, pero yo entré para ayudar al grupo, y siempre para dar lo mejor para el grupo. Y bueno, se me dio ahí justo al fracito que entré, y pudimos sumar la 3. Bien, recién hablado con el gringo, por ahí no están bien posicionados, al igual que Arenales, ¿no? En la tabla, pero acá clasifican todos, así que bueno, se pelea el campeonato hasta, o a la clasificación hasta la última fecha. Sí, la verdad que sí, no estamos muy bien posicionados, pero bueno, como te decía, en el que no podíamos sumar, y bueno, sumar ahora en un clásico, la verdad que da una alegría barba para el grupo. Bien, y vos, ¿para quién hay el gol? Para mi familia y para todo el grupo. Felicidades. Gracias, un saludo.